Música Hermanos y hermanas, Dios nuestro Señor, el Creador, me creó a mí, te creó a ti, nos creó a todos iguales, imágenes de Él, semejanza de Él. Por eso ser buenos es reconocer, lo decía el Papa Pablo VI también, en la India hace muchos años, reconocer en el otro, que es imagen de Dios, que es semejanza de Dios. Solamente así decía el Papa en ese entonces, podemos reconocer la dignidad de la persona humana. Pero cuando yo veo al otro como un enemigo, cuando yo veo al otro como una persona a quien yo tengo que explotar, a quien yo tengo que tumbar, a quien yo tengo que dañar para poder alcanzar mis propios intereses personales, esa es la lucha, de ahí vienen las violencias, de ahí vienen las guerras y sobre todo la injusticia, porque siempre son los pobres, los débiles, los que nosotros siempre tenemos como meta para aprovecharnos del más débil, para sacar nuestros propios intereses, así no seremos buenas personas, ni somos buenas personas, y tenemos que ser buenas personas, porque así nos hizo Dios buenos. Señor los bendiga y los guarde en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.